Antes de que te vuelvas niña otra vez, perdida en nubes de algodón y miel, por si acaso no te acuerdas de lo hermoso que has vivido, de todo lo que nos diste ayer. Esa se la hice a mi abuelita María, la perdí hace unos años, pero se la hice en vida. Le dije, abuelita, ¿cómo así que hoy ya no te acordás de cómo se llaman tus nietos? Antes de volverte aire, quiero decirte un secreto, que ahora somos el espejo de tu carne, de tus besos, un pedazo de tu ser. Este programa me lo soñaba yo desde hace muchísimos años que tuve la oportunidad de conocer la música de María Isabel Saavedra. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonar. La Cofradía. Cosmovisión, que mejor compañía.